Hola gente de Huancayo Pone, nos encontramos en la plaza Guamanmarca, porque hoy es el día del folclor y obviamente tenemos que recibir el día del folclor como se merece. Este es el grupo que ya eres aquí y no se pierdan la nota, Huancayo Pone. Viviendo obviamente el día del folclor, ¿cómo te sientes tú cultivando lo nuestro? Sí, me siento bien amigo acá, hemos venido justamente con el elenco a presentarnos y sí, me gusta todo esto lo que hago y qué bueno que hacen así estos tipos de eventos. ¿Y para ti qué es el folclor? El folclor es un arte, es una manifestación de uno mismo. Angelita, por favor, obviamente ha venido a demostrar su talento. Bueno, me siento orgullosa, en principio me gusta todo el baile, me encanta bailar, bueno espero que todos piensen lo mismo igual que yo. ¿Qué decirle a la gente que está perdiendo nuestra cultura? Que sigan adelante con lo que es el folclor, que siempre esto te conduce a cosas buenas, te ayuda a socializarte más con las personas y te ayuda en muchas cosas. Y Huancayo Pone. Huancayo Pone. Ah, muy feliz porque las letras son bonitas. Son bonitas y son pegajosas. Sí. ¿Qué música de folclor te gusta escuchar? A Marco Antonio. También, a todos. ¿Canciones que trae recuerdos de Julca? Ah, sí. Mándale un saludo a toda la gente de Huancayo Pone. Un saludo a la gente de Huancayo Pone. De Huancayo Pone. Hey, hey, hey. ¿Has disfrutado de la buena música? Claro, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué canción o qué artista miras del folclor? Max Castro. Esas canciones que son corta venas hoy. Sí. ¿Has disfrutado de su música? Sí. ¿Por qué mi corazón? Sangran recuerdos de amor. ¿Por qué mi corazón? Por ti. Está dentro del disco, pero acá vamos a ir. ¿La tienda? Siento, no. Un saludo para toda la gente de Huancayo Pone. Un saludo para canal 15. Y Huancayo. Y Huancayo Pone. Mi hermano, por favor, chicos, ¿cómo se baila el 5? Demuestra a toda la gente de Huancayo Pone. A ver, dale. Para que lo escuchen más que nada nuestro folclor, que es lo más importante. Creo que es lo más importante y es algo sano que toda la gente debería estar cultivando, ¿no creo? Hay que cultivar lo nuestro. También lo nuestro. Mi hermano, Huancayo Pone. Huancayo Pone. Placa, Huancayo Pone. Huancayo Pone.